Hola gente, te mandamos un saludo para el grupo de Rebujito Palomero, que vamos a ir a tope en Miami, Cuba, India, Pakistán, todos los sitios que hay en los países, ¿vale? A la muerte del amo que los palomeros que lo quieras, ahí lo tienes, amante. El palomo buchón valenciano. El palomo buchón valenciano, un palomo creado, hecho y formado durante muchísimos años, posiblemente uno de los buchones más antiguos de España, creado en la comunidad valenciana, entre Castellón y Valencia, un palomo que vuela libre. El palomo está flipando ahí en este café. Es un pichón, si, tiene la cola de pichón aún y todo, no ha mudado ni la cola ni nada. El pecoso le llamo, porque tiene tres pecas blancas, le llamo el pecoso. Buen avenido. Se ha visto la paloma, pero bueno. Buen avenido. Buen avenido. Buen avenido. Buen avenido. Buen avenido. Gracias por ver el video